Por tercera temporada, la carrera de pedagogía en inglés realizó en Talca el seminario English Day, que sirve para potenciar y desarrollar las habilidades de quienes se dedican a la enseñanza de la lengua universal. El director de la carrera en Talca, Fernando Verdugo, valorizó la actividad. Esta es una instancia de vinculación con el medio y es una instancia para que se le ofrece al alumnado, a los alumnos de otras universidades que estudian pedagogía en inglés, profesores de Talca en la región. Tal como explicó Fernando Verdugo, las materias que aborda el seminario English Day comprenden un número considerable de actualizaciones en la enseñanza del idioma anglosajón y por lo mismo la actividad considera a connotados expositores. Tratamos siempre en cada English Day de cubrir diferentes temas que son de interés para los docentes del área de inglés. Se trabajó habilidades de speaking, habilidades de writing, trabajamos un poquito de neurociencia también, el aula pensante, la importancia de hacer que nuestros niños sean pensadores críticos. La actividad English Day, desarrollada en el aula magna de la Universidad Autónoma de Chile, estuvo abierta a la comunidad de profesores de pedagogía en inglés de los colegios de educación básica y media talquinos, universidades de la zona y otros establecimientos de educación superior en la región del Mau.